Las personas con discapacidad quieren ser parte de la zona económica especial y la ciudad aeropuerto que se construirá en Pérez Celedón, dejando claro que pueden aportar mucho en todo el trayecto de construcción de tan importante obra para el cantón. Pensado de nosotros es que las personas con discapacidad tengan una participación, ¿en qué aspecto? Bueno, en el ámbito laboral, porque ustedes saben muy bien que las personas con discapacidad aquí, algunos tienen licenciatura, bachillerato, el tercer año y otros que están estudiando para en un futuro, ¿verdad?, obtener un puesto laboral remunerado dignamente, porque a las personas con discapacidad, las que están ahorita, no todas, pero algunas, ¿verdad?, les pagan así como por lástima. Esta asociación tiene más de 250 miembros que quieren oportunidades, personas activas, pero que en muchos casos están desempleados. Y nosotros no queremos lástima, nosotros queremos oportunidades. Entonces, lo que estamos pensando aquí hacer ahorita con la Junta es que tomen en cuenta a la persona con discapacidad. Ahorita la asociación tiene 237 miembros, de los cuales el 80% es mano laboral activa, pero que están desempleados. Entonces, nosotros ahí tenemos gente que pueden ser maquinistas, que pueden ser choferes de las maquinarias, tenemos gente que puede ser hasta un servicio de Catherine Service, o por lo menos venderle almuerzo a las personas que van a trabajar, porque ahí no van a trabajar 50 personas, ahorita van a trabajar más de 100. Una de las ideas es formar un grupo organizado que trabaje y que reciba ingresos frescos, todo cumpliendo con los requerimientos que piden las diversas organizaciones del cantón. Entonces, yo creo que si un grupo de personas con discapacidad, ¿verdad?, verdaderamente se organizan y se arma un grupito bien organizadito, ¿verdad?, en las cuales se puedan vender los almuerzos. Al inicio, un ejemplo, ¿verdad?, pues hay ingresos económicos factibles y que lo puede hacer casi que cualquier persona con alguna discapacidad. Claro, se van a llevar los permisos, el Ministerio de Salud y todo, todo eso lo vamos a hacer, porque esta asociación tiene una estructura muy fundamentada. Tenemos todos los permisos que hay y si hay que buscar más permisos, pues lo hacemos. Para José Monge, quien es el presidente de la Asociación Inclusiva Laboral, en muchos casos, las personas con discapacidad son tomadas en cuenta en un bajo porcentaje. Personas con discapacidad no nos han tomado el 100%. Sí han habido que uno y que otro rumores, pero la organización no ha sabido nada. Es más, en la reunión de asamblea que nosotros hacemos una vez al mes, donde damos nosotros todos los informes del mes que se hace y los trabajos que se hace, las otras, la junta, para la asociación, se hace una vez por mes, las reuniones son todos los primeros sábados de cada mes. Yo les indiqué a las personas con discapacidad que estaban ahí, que eran como 150, cuántos conocían el proyecto de la zona especial. Solo levantaron la mano cinco personas. Entonces yo me quedé asombrado y digo, wow, cómo hay personas, ¿verdad? Y no solo con discapacidad, yo creo que hay población, ¿verdad?, en la cual no conoce muy bien el proyecto. Ellos están buscando una reunión el primer fin de semana de febrero para montar una estrategia que venga a beneficiar e incluir a este sector. Se pueda llegar a una conclusión de que para el 4 de febrero, que es un sábado, en las hablas de catequesis, si Dios lo permite, estamos con vida, se puede hacer una reunión con la junta, pero ya con diapositivas, con la presentación del proyecto, para que las personas con discapacidad conozcan el proyecto, ¿verdad?, y que de ahí se pueda escoger cuáles son las áreas en las que nosotros podemos trabajar. Porque un ejemplo, el call center de cooperación, si Dios lo permite, pues no sé hasta dónde, pero lo van a pasar hacia allá, no sé hasta dónde, ¿verdad? Pero la posibilidad es que si se va a abrir call center, si se va a abrir algunos puestos a futuro, un poco más profesionales, entonces queremos que las personas con discapacidad verdaderamente le den el 5% o más, como la ley lo especifica. Las personas con discapacidad quieren mostrar lo que saben hacer en el proyecto más grande que recuerde este cantón.